Un nuevo vídeo y hoy vamos a decir lo que vamos a hacer próximamente. Número 1, Brawl Stars. Va a ser una especie especial. Van a ser dos partes. Número 2, Fortnite capítulo 2, temporada 2. Y número 3, FIFA 9 con el Real Murcia. Vamos a jugar un partidito como FIFA del pasado. Aquí lo dejo por hoy. Dale a like y suscríbete a mi canal.